20 preguntas en 2 minutos para ver cuánto sabes de lactancia. Amamantar suele ser doloroso y causar grietas en los pezones. La leche materna es más fácil de digerir para los bebés que la fórmula infantil. Las madres que amamantan deben evitar ciertos alimentos para prevenir cólicos en el bebé. Amamantar a demanda puede ayudar a establecer una producción de leche adecuada. La lactancia materna puede reducir el riesgo de cáncer de mama en las madres. La mayoría de los problemas de lactancia es debido a un fallo en la técnica de lactancia. Amamantar puede ser incómodo en lugares públicos debido a la falta de privacidad. La lactancia materna puede hacer que los pechos se caigan más rápidamente. Amamantar puede ayudar a las madres a perder peso más rápidamente después del parto. Los bebés alimentados con leche materna tienen menos riesgo de desarrollar alergias alimentarias. La lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses es necesaria para la salud del bebé. Amamantar puede ser difícil y doloroso para todas las mujeres. La leche materna proporciona todos los nutrientes necesarios en los primeros meses de vida. Las madres que amamantan no pueden tomar café. La lactancia materna es a demanda y no entiende de horarios. Los bebés que son alimentados al pecho tienen un mayor riesgo de desnutrición. Dando el pecho es mejor no tomar lácteos. Dando el pecho no puedes tomar bebidas con gas. Amamantar puede causar dolor de espalda en algunas mujeres debido a la mala postura. La leche materna es menos nutritiva que la fórmula infantil. La leche materna es muy mala. La leche materna es más la leche. La leche materna es más la leche. La leche materna es menos Portugal. La leche materna es precios como una línea federal. La leche de una ña.